3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Me pica el culo, mucho me desespera Y me voy a arrancar con el lujo que tanto adera Y me voy a la primera Que me voy a la primera Pero si ya he llegado a semifinales Me dice esta ramera ¿Sabes qué pasa? Que no pienso irme a la primera Porque ya llegué tan lejos Cumpliré de mi desesperadora Pero clava, clava No seas tan chico Me parece de que en la batalla yo te elijo Por la cura traes ese crucifijo Dios no ayuda a un creyente antes que a su hijo Algo mejor dice que se cree mejor Es un error pero bueno Si un poco ¿Sabes qué pasa? Dice que va, va, va Vicio, vicio está Si te traes el color Yo no me creo el color Pero vengo, te entretengo, lo mantengo Vengo porque soy mejor Así es como se hace Pero qué supidez Te gano en tu terreno Bueno, es la fluidez Todos copian todos Claro, mira, brola Me parece de que este tarado no me joda Que yo le estoy copiando a mi brola Los ingeniosos lo hacen Los mejores lo joran ¡Bien, brola! ¡Bien, pase de trap! Chiquiriquiao Santa, el batería, el rap es sal Sí, verdugo, ok Discútame en国βdm Y la gente está de puta madre Chiquirip Guapo, guapo ¡Saluda a tu viejito en la cama! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Tres! ¡Feliz! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! Mira marijita, tu eres mi hija, yo te hago las huejas con el conjuro Me parece que tu piensas de que eres bueno, yo te tiro un torpedo y nunca lo dudo Y es por eso de que yo siempre mejoro, yo me crezco, soy el mejor del mundo Pongo los santos, dice tu polo, pero atrás tu culo dice verdugo Tengo los verdugo, sabe que lo hago así, disimulo Tengo un gato y te inventa, tengo el flow, tengo el flow de los noventa Vengo la rima que representa, entre encima, yo lo inventa Saben que lo hago así, disimulo en venta, es el mejor del mundo El ego te está pasando y no te da cuenta Bonita arrepentida, pero ni siquiera con eso lo pudiste clavar ¿Quién es la fluidez entonces de esa mierda yo te puedo lanzar? Me puedo burlar, ves, ves, esa es frifuidez Sé que te voy a ganar, me voy a burlar Jajajaj, que sé ¡Ego es perra! ¡Me perdonamos, me perdonamos, me perdonamos, me perdonamos ¡Me perdonamos! Tres, dos, tres, tres Si me voy a esta ruta, pica pica bu Tengo todas las rimas y luego si tú Tengo todas las rimas y lo saco por un Sabes que luego así, sabes que soy Goku Vengo con las rimas y lo saco por un poco Si me voy a esta ronda, no soy con Bu ¿Sabe qué pasa? Que si me voy a esta ronda, no me importa Porque ya demostré que puedo partir la culo, gente como tú ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Oh! 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 Tengo las rimas y sabes que lo mete Tengo las rimas y se toca el confete Sabes que lo hago así y lo mete ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, cojonete? ¡Discúlpame, señor! ¡Se le cayó el arete! ¡Oh! Sabes que te ocupo, maldita ramera, tú te desesperas, se me cae la billetera Si te te cae el culpo, lo lamento, sabes de que contigo no me preocupo Debes pedir el tiempo, pero debes recordar de que el tiempo no es absoluto El tiempo es absoluto, sabe que lo hago así y lo voy a matar Vengo con Edith y lo hago aquí, sabe que lo voy a improvisar Escucha, mi amigo, lo tengo que aclarar Ya estás muy viejo, se acabó tu tiempo, te puedes retirar Debo retirarme, debo retirar, pero todos saben de que yo aquí tengo una actitud Oye, es un normal, como me voy a largar, no me voy a retirar Tengo tres años que tú, así que lo siento, mira de verdad No es un contrincante ¿Lo pueden mirar? ¿Se parece a mi contrincante? Es rima un contrincante con contrincante Pero ¿sabe qué? Cuando escucho tú voy a explotar por lente, maldito consciente Tengo las rimas y sabes que voy a matar Y con este por lente, ¡pum! ¡Te vengo a matar! Vaya, es pequeño con tu celo Me parece de que simplemente no lo creo Pienso que eres bueno, pero todos saben de que simplemente enterrado Saben que lo formateo Mira nada más el truco que te haré ¡Por perra te trollé! ¡Por perra! Mi propietario sabe que lo hago genial Sabe que lo hago así, sabe que voy a dar ¿Sabe lo que pasa esta ramera? Esta pulsera está más chueca ¿A qué? ¡Tu propia carrera! Mi propia carrera, pero ¿sabe? Voy a sacar, yo lo voy a atacar La botella voy a agarrar Pobre mongol, me la acaba de dar La voy a atacar, le voy a contestar Todos saben de que le voy a atar Si es que se para la botella vas a ganar ¡Hace falta que diga más! ¡Hace falta que diga más! Pero mira, te voy a atacar Sabe que lo hago conmigo Sabe que lo hago yo también la tapa de arriba Tengo algo como dice ¿Sabe que sí? ¡Es el tío! ¡Hace falta que diga más! 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 Purao por rondas Primera ronda No, votamos desde la tercera, segunda o tercera Objetos Purao en 3, 2, 1 Réplica Segunda ronda, 12 de trap En 3, 2, 1 Primera ronda En 3, 2, 1 Verdugo Hermano, este es Santal Una buena batalla hoy en Rapestay Se quedó cerca del cupo Pero estuvo de un nivel de puta madre Por si acaso que lo ven en otro video Vino a Rapestay y nada, de puta madre Un aplauso para el chico